Hola Scorpio, bienvenida a Guía Angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí quiero agradecer a toda la gente de Scorpio por suscribirse a mi canal, dejarme sus mensajes, sus likes, la verdad que me encantan aquí tengo Scorpio la tirada para la segunda semana de agosto, del 8 al 14 de agosto si quieres ver todos los vídeos de agosto, del mes completo de agosto para Scorpio te dejaré en esta esquina de la pantalla una lista de reproducción con todos los vídeos para el mes de agosto y también te dejaré el mismo link abajo en la descripción de este vídeo esta es una tirada general para todas las personas del signo de Scorpio tanto si son mujeres como si son hombres y tanto si están casados, solteros, en pareja o a la búsqueda de una pareja y veremos temas de trabajo, de dinero, de amor, de salud emocional y cualquier otro tema que aparezca en esta lectura como es una tirada general para todas las personas de Scorpio si ves que no conectas muy bien con ella, por favor mira el vídeo de tu signo ascendente y el de tu signo lunar y si no sabes cuál es tu signo ascendente y lunar, te voy a dejar en este lado de la pantalla un vídeo y también abajo en la descripción un link para que veas el vídeo de cómo saber cuál es tu signo ascendente y tu signo lunar bueno Scorpio, vamos a empezar, vamos a empezar porque esta semana ya nos marca el 6 de espadas que te embarcas a hacer cambios, muchos cambios en tu vida que te traen éxitos por doquier parece ser que por fin estás consiguiendo todo lo que te estás proponiendo Scorpio todo llega a tus manos, todo por lo cual tú estás trabajando, todas las decisiones que te está costando tomar pero que las estás tomando y todo lo que estás luchando por sacar adelante ya te empieza a hacer sentir tranquilo, cómodo en tu espacio esto ya nos lo dice el emperador que nos habla de que te estás por fin empezando a sentir cómodo, tranquilo mirando todo lo que has logrado, plácido pero que tú sigues a la búsqueda de estos cambios que mejoren tu vida hay problemas que te persiguen, hay problemas que no te dejan tranquilo y por eso es que tú quieres realizar cuanto antes estos cambios así sean cambios drásticos, pero que tú vas a tomar para seguir viviendo una vida tranquila en paz, con todos tus logros a cuestas y por qué no, llevando a tu familia y a tus seres queridos en pro del bienestar esta semana Scorpio vas a tener esa como visión, visión de saber hacia dónde vas a ir me lo marca ya el 2 de bastos que me está hablando que vas a tener esas buenas ideas esa visión de decir yo quiero lograr esto y voy a luchar para conseguirlo y te ves aquí representado con el caballo de espadas que nos habla de que hay una lucha, una lucha que tú te propones pero que te propones amorosamente porque son como metas que tú te vas poniendo son digamos objetivos que tú te pones solo en pro de tu felicidad en pro de tu bonanza, en pro de vivir una vida mucho mejor vamos a ver para los Scorpio que tienen trabajo esta semana también se presenta como una semana exitosa pero también con una gran decisión que vas a tener que tomar a nivel laboral a nivel laboral se te va a presentar una gran disyuntiva una disyuntiva que te va a hacer sufrir un poquito porque vas a tener que elegir más o menos entre la abundancia y la felicidad uy que difícil tener que elegir mira tú ahí estás intentando elegir el 2 de espadas es lo que nos explica que estás intentando elegir no sabes muy bien las consecuencias de tu elección pero vas a tener que elegir en el trabajo entre la felicidad y la bonanza te van a llegar muy buenas noticias que te van a justamente a poner en esta disyuntiva piénsalo piensa que te va a hacer más feliz si a lo mejor dedicarte a algo que a ti te gusta dedicarte a un área que conoces o a lo mejor hay una decisión difícil en pro de ganar más en tu empresa en pro de hacer un cambio que a lo mejor te aleja de la familia un cambio que a lo mejor te aleja de las personas con las que tú te llevas bien o a lo mejor te aleja de un área que tú conoces pero donde vas a ganar más dinero qué cosa te va a hacer más feliz a ti esta va a ser una difícil decisión esta semana pero las dos mira tú que las dos te llevan a un éxito eres tú el que debe decidir cuál es el éxito que más le conviene ahora mismo a Scorpio ¿qué te conviene en este momento? es lo que tú vas a decidir te vienen muchísimas buenas noticias y tienes el éxito contigo tomarás una muy buena decisión sí, pero cada Scorpio tomará su decisión para los Scorpio en la búsqueda de empleo parece ser que esta semana se os hace tenéis el as de oros que nos habla de un éxito un éxito y sobre todo económico un logro a ese nivel y la estrella que nos habla de esa contratación que por fin se realiza es muy posible que tengáis también que decidir analizar entre a lo mejor dos propuestas que se os presentan o una propuesta que se os presenta pero que por algún motivo en una primera instancia tenéis que hacer una valoración de si podéis hacerlo si podéis trabajar en esto si a lo mejor está lejos y tenéis que tomar decisiones al respecto pero ya te digo esta decisión conlleva para ti un éxito y por fin un logro de uno de estos objetivos que te habías planteado Scorpio la mejor de las suertes esta semana los éxitos están contigo y ya ves que te acompañan los éxitos esta semana pero también acuérdate que te están representando esta semana las disyuntivas el no saber qué hacer lo que sí no vayas a hacer es quedarte quieto quedarte parado no tienes que tomar decisiones así sean un poco difíciles así sean un poco drásticas porque son estas decisiones este pelear por tus propios logros por tus deseos lo que te va a traer las grandes recompensas y esta semana no solamente a nivel laboral sino que internamente va a crecer tu fortaleza te vas a sentir que realmente estás haciendo lo correcto en tu vida así es que toma decisiones movilízate y no te comas no pierdas energía comiéndote la cabeza céntrate en tu objetivo tu objetivo una vida de paz de armonía una vida de bonanza una vida de visualizar tus logros ¿vale? en el plano económico pues es esta firma de contratos esta firma de acuerdos lo que te hace elevar tu nivel económico y las cartas me dicen que sí que se te abren nuevas puertas que se te abren posibilidades simplemente tienes que decidir dar los pasos sí para obtener este éxito económico quedarte parado lo único que te puede hacer es que pierdas la oportunidad así es que no lo hagas ya te lo está diciendo también el caballo de bastos que te dice muévete no te quedes parado puedes tener el tiempo suficiente para pensar qué hacer pero no te quedes bajo ningún concepto parado porque el éxito está contigo simplemente tienes que decidir a tiempo a nivel del hogar te vienen muy buenas noticias te vienen soluciones a problemas parece ser que has estado teniendo problemas en el hogar ya sea a nivel de una persona que ha estado perturbando tu paz familiar o de alguna problemática que te ha estado realmente causando dificultades pues esta semana recibes la ayuda que necesitabas para resolver los problemas y los resuelves muy bien eso te va a traer realmente mucha tranquilidad mucha felicidad no te quedes quieto cuando te vengan las digamos las soluciones posibles toma una elección así sea un poco drástica y vas a ver que todo se te soluciona ya te digo buenas noticias aprovechalas y toma decisiones esta semana como te digo son muchos cambios muchas decisiones por tomar y algunas son muy drásticas pero el éxito te está acompañando en todo momento Scorpio a nivel de logros a nivel de las cosas que está haciendo Scorpio Scorpio está feliz porque cada decisión que está tomando esta semana cada decisión cada movimiento estratégico que está haciendo le está trayendo felicidad le está trayendo bonanza le está trayendo éxito así es que sigue de esa manera porque eso es como un círculo virtuoso Scorpio tú decides tomas decisiones te cuesta hacerlo pero en cuanto lo haces y obtienes el éxito puedes seguir con el siguiente tema eso te vuelve a cargar las pilas para continuar con el siguiente tema e ir solucionando todos los aspectos de tu vida porque esta semana ya te digo el éxito está contigo esto no quiere decir que te calmes que tomes tu tiempo para estudiar las situaciones pero no pierdas tiempo comiéndote la cabeza pierdes mucha energía si te comes la cabeza intenta ser un poquito más digamos objetivo lo que puedes hacer lo puedes hacer lo que se presenta una solución pues puedes utilizarla lo que aún no se presenta espera un momento sabes que tienes esa dificultad sabes que tienes esa problemática enseguida se te van a ir presentando las oportunidades de solución vale para los Scorpio tenemos Scorpio que están con problemas de pareja problemas en los que a veces no han querido ceder problemas en los que han intentado buscar algunas soluciones pero parece ser que no querían dar su brazo a torcer y en algunos casos algunos Scorpio dicen pues mira yo tiro la toalla no lo hagas acuérdate que esta semana tienes el éxito asegurado si tomas decisiones drásticas no te digo dejes a tu pareja no cambia cambia tu estrategia cambiala totalmente mira las cartas es lo que me están diciendo decide estrategias nuevas no abandones decidete por estrategias totalmente distintas si tu hacías A ahora haz Z ni siquiera B haz directamente Z actúa con justicia actúa con amor actúa decidiendo clara y objetivamente hacia la felicidad de la pareja la felicidad la obtienes porque si no mira nos hubiésemos quedado así no las decisiones que tu tomes esta semana te llevan a una felicidad de familia te llevan a una felicidad de pareja y sobre todo hay algunos Scorpio que me dicen que se sienten que llevan todas las cargas encima toma decisiones haz participar a tu pareja no te quedes solamente con eso porque simplemente el cargar 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 o sentirse que uno carga hace que uno se coma la cabeza y un día puff estalle y estalle de mala manera haz participar a tu pareja no tires la toalla si actúa de forma justa haz participar a tu pareja en la toma de decisiones cambia totalmente tu estrategia y ves hacia tu felicidad acuérdate que esta semana el éxito te acompaña en todos los niveles así es que por qué no en encontrar una bonita solución para tu pareja a nivel de los Scorpio a la búsqueda de una pareja seguimos un poco con la misma temática esta temática de estar con pensamientos del pasado estar con pensamientos de ay yo que no que no puedo encontrar o que no soy tan guapo no soy tan guapa cosas por el estilo Scorpio se está comiendo mucho la cabeza y eso lo tiene paralizado lo tiene paralizado a nivel pareja cuando realmente podría ser todo un éxito y eso es lo que me dicen las cartas tienes a la vuelta de la esquina de la esquina el amor para ti un amor sincero pero tienes que lanzarte tienes que decir vale yo voy a por ello yo me decido y voy a conseguirlo estás paralizado Scorpio te comes demasiado la cabeza piensas que no puedes analizas todo ochenta mil veces si llegas a la conclusión de que no cuando las cartas lo que me dicen es que si te decides llegas a un maravilloso amor que está ahí esperando para ti tienes el éxito contigo acuérdate un consejo más de las cartas es justamente ese no te quedes paralizado toma esta semana las determinaciones escoge sobre las oportunidades que se te presentan si no crea tus oportunidades si piensa un poco detente a pensar pero luego no te quedes detenido actúa y así vas a conseguir la bonanza la felicidad todo está puesto para ti esta semana vale es una semana de grandes éxitos así es que ves a por ellos un consejo de las hadas para las chicas mirad que chulo lo que le ha tocado a las chicas dice tu deseo ha sido concedido aquello que pediste se está haciendo realidad así es que por favor decide y toma las decisiones necesarias da los pasos muévete que tu deseo se va a cumplir si pero claro hay que primero decidir hay que ver lo que uno quiere y luego dar algunos pasos si dar pasos hacia esa consecución del deseo que queremos para los chicos de escorpio me sale nuevo hogar la mudanza es un paso en la dirección correcta mira tú una mudanza que cosa es es un cambio es un cambio radical así es que ya que esta semana mirad tenemos la carta central de los escorpio que es la toma de decisiones decisiones drásticas tenemos justamente eso como consejo para los chicos y las chicas hay que decidirse y hay que dar pasitos hacia nuestro objetivo bueno escorpio yo espero que este vídeo te haya gustado que te inspire esta semana a conseguir tus objetivos los tienes todo para ti el éxito te acompaña esta semana no lo dejes escapar dame tu like si te ha gustado este vídeo y compártelo con tus amigos para inspirar a otros escorpio a conseguir sus metas comenta de todo lo que quieras debajo de este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este y seguir recibiendo estos vídeos en tu teléfono y nos vemos muy pronto adiós